La semana pasada el gobierno de Duque llegó a uno de sus picos de sapiencia. Esta vez ocurrió lo impensable, mientras Portia anunció que sería el Estado quien respaldaría la deuda que el consorcio de la Ruta del Sol II adquirió en los bancos del Grupo Aval, a los que folclóricamente calificó de terceros de buena fe. ¿Qué tal si actuarán de mala fe? Y es que antes de que se destapara el escándalo por corrupción, Odebrecht formuló recobros al Estado colombiano por supuestos sobrecostos en la obra, los cuales serían responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Es decir, el gobierno además de hacernos conejo con la infraestructura para el país y de participar en el peor caso de corrupción de nuestra historia, ahora pretende que se le pague a los corruptos con el dinero de todos nosotros. Tal como denunció María Jimena Dostán en su columna, el Grupo Aval es al mismo tiempo controlante de los bancos que quieren que les pague y de Episol, empresa social de Odebrecht, que es la que debe la plata. Intentan que el Estado le pague al pobre Grupo Aval 1.2 billones de pesos que el mismo Grupo Aval debe. Muy bien pensado. Y como si fuera poco, el abogado apoderado de la concesión, en la última audiencia del Tribunal de Arbitramento que se creó para este caso, afirmó que los sobornos de sus defendidos no afectan en nada la validez del contrato. Y dejó una frase para la historia. Corrupción para evitar más corrupción. Y en esas venimos desde Uribe, pasando por Santos y desembocando en Duque. Corruptos promocionando corruptos para que tapen a otros corruptos. A ver si les sale la jugadita. Café picante.